Miren lo mas que bendición, gracias a Dios, acaba de llover para acá para el desierto, miren lo mas, aquí estamos arquitos de garambullo, miren la agüita, no hombre esto es una bendición ver esa agüita correr, le damos gracias a Dios porque los animalitos pues ya no tienen sed, miren lo mas, hombre, y acaba de llover hace ratito, ya va la agüita, miren, bueno yo ya tenía mucho que no miraba, ya tenía mucho que no miraba correr la agüita así como ahorita, pero mire, que bonito, que bonito se ve el desierto, gracias, saludos a todos, aquí andamos en el desierto, acá por Garambullo, Coahuila, bendiciones, saludos, esta es la agüita que refresca el desierto, esta es la agüita que refresca esa tierra sedienta, gracias a Dios, saludos.